Estamos invitados al Festival de Buena Voluntad, que se va a celebrar este sábado, día 26, en el que tendremos conferencias, poesía, un concierto y un taller vivencial. Está organizado por la Asociación Internacional de Sintergética, así como por un alma y por construir un mundo mejor. Vamos a escuchar a personas que viven la buena voluntad, que están apasionadas, porque comprenden y encarnan el hecho de que es ayudando a los demás como tenemos plenitud. En mi caso, el poema que voy a presentar tiene que ver con la gratitud. Y previamente vamos a hablar un poquito de las tres As y de la conexión que tienen. Agradecimiento, abundancia y altruismo. Entonces, les esperamos a todos y les contamos una cosa más. Todos los fondos que se recauden van a ir a una institución benéfica, que se llama Colombia Ayuda a Colombia, que es una demostración perfecta de buena voluntad. Así que, muy bienvenidos. Gracias.